No habrá Diablo 4 este año, no habrá Switch Pro este año y no habrá consolas Next Gen todo el año, pero gracias al Super Bowl es viernes y esto es rápido y jugoso Cyberpunk 2077 ya soporta mods para que tú termines de arreglar el maldito juego, o no, porque lo primero que CD Projekt Red tuvo que hacer fue eliminar un mod para merendarse al pobre de Keanu Vámonos a los retrasos, ay no, porque Returnal, el juego de la señora astronauta que solo 3 personas esperan, se va del 19 de marzo al 30 de abril Y Terminator Resistance Enhance que ni siquiera sabíamos que iba a salir, se va del 26 de marzo también al día del niño Tenemos el fantástico mundo Nintendo Porque Hideki Kamiya pidió a los fans que sean pacientes con Bayonetta 3 y mejor lo olviden y entonces para qué demonios me anunciaron Nintendo Switch vende más de 10 millones de consolas en 3 meses y ya rosa los 80 millones en total El 9 de marzo Apex Legends llega a Switch, Nintendo insiste en que no habrá Switch Pro este año, pero... Vendrá, porque no resiste, porque es Nintendo Tenemos El show de Craig Con Phil Spencer Señor Dinero Y Craig Porque Ninja Theory anunció que ya no dará más soporte a Bleeding Edge Sabíamos que lo lograrías Al menos lo intentaste The Medium ha sido un éxito y ya recuperó los costos de producción a pesar de ser un juego... The Medium, pelo Ex-membros de Xbox revelaron que Microsoft quiso comprar a Nintendo en el año 2000 y así marchó la junta El director de diseño de Perfect Dark anunció que se va de The Initiative para que empieces a desgarrarte las vestiduras Jurassic World Evolution y Wolfenstein Youngblood llegan a Xbox Game Pass junto con otros juegos de Medium, pelo La división de juegos de Microsoft reportó ingresos históricos gracias a Game Pass y las nuevas consolas para que le vayas a contar a todos Mamá siempre decía La vida es como el Xbox Series X que vendió más dispositivos que ninguna consola en la historia de Xbox Xbox vendió 5 mil millones de consolas en el trimestre, mucho más que ese par de zapatos Xbox hizo 2 mil millones de dólares de juegos third party Xbox Live llegó a 100 millones de usuarios 18 millones de suscriptores de Xbox Game Pass Me duelen los pies Y habrá escasez de consolas Xbox de aquí a mediados de año como mínimo porque razones Man, ¿se han agotado? ¿Queda alguno en el almacén? El show de Crep A otra cosa porque ya está disponible The Division 2 en consolas de nueva generación para que te obsesiones con cuál versión luce mínimamente mejor La Mass Effect Legendary Edition se estrenará en PC, Xbox One y PlayStation 4 el próximo 14 de mayo para que se la regales a tu mamá Tenemos los... Escudos de virginidad Donde encontramos la colección de ropa basada en Mortal Kombat, déjala, oso, para que te la rifes en tu próxima entrevista de trabajo ¿Y qué tal la edición especial de Mass Effect Legendary Edition que incluye un casco para que te la rifes la próxima vez que se puede ir a misa? Como dije, uh, sin que me puedas tocar Ahora vámonos a los chismes de Ventaneando Ventaneando Con Pedrito Sola y Jason Schreiber Porque esta semana Jason Schreiber sacó los trapitos de Amazon al sol al revelar que la división de desarrollo de juegos es un congal Y por eso no han podido lanzar ni un solo juego exitoso en todo este tiempo A propósito de absolutamente nada, Google anunció que ya no le interesa hacer juegos, aunque está de a seguir existiendo Por ahora No bueno, sigamos Capcom reveló que la señora alta mide 2 metros con 90 centímetros Háblame de ti, bella señora Hablemos de PlayStation porque hay tan pocas existencias de PlayStation 5 que en Japón se armó la COVID fiesta para conseguir uno El 20 de abril sale MLB de Show 21 tanto en Xbox como en PlayStation, pero sería mil veces más popular con estos tres en México Garboa recibió un parche que mejora su rendimiento y aspecto en PlayStation 5 si tan solo alguien tuviera un PlayStation 5 Alguien creó un PlayStation 5 funcional de 3 metros y 200 kilos y la pregunta es ¿Cuál es la diferencia con el modelo comercial? En su primer mes y medio se distribuyeron 4.5 millones de consolas PlayStation 5 PlayStation hizo 8.400 millones de dólares en ganancias Hay 47 millones de suscriptores de PlayStation Plus Se han vendido 115 millones de Señor, esto es un Starbucks, ¿va a querer su café o no? Epic metió el Gangnam Style en Fortnite Ya es tarde 15 años tarde Electronic Arts anunció que este año habrá Battlefield 6 Así que tendremos Battlefield contra Halo contra Call of Duty como en los viejos tiempos Ahora sí Overtime Porque no habrá ni Overwatch 2 ni Diablo 4 este año Pero sí que habrá Call of Duty 294 Obviamente, y es que Call of Duty Mobile y Warzone Llegarán a los bolsillos Activision el año pasado Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake y Devil May Cry 5 Un éxito de ventas para Capcom y la inésima película de Resident Evil Llegará a las salas de cine en septiembre Si es que hay cines para entonces Uff Ahora sí 3D Juegos declara oficialmente inaugurado el fin de semana Juega mucho y lávate las manos Rápido y jugoso es un resumen de noticias Pasó en el sentido de la comunidad y no representa la posición editorial de 3D4CMX Un especialista de la comunidad y no representa la información Y no vían Baja Baja Gracias.